Porque somos un camino transitado por la historia Porque somos el sedeño que reclama su grandeza Porque esta región ahora debe retomar su gloria Y la Martínica es un gigante que levanta la cabeza Porque tenemos una historia que nos une mano a mano Nos atraviesa la memoria todo un tren de maravillas Porque sembramos la semilla y cosechamos el motivo Porque hemos hecho un municipio alternativo en Manerilla Y hoy está vivo el compromiso de que gane la gente El objetivo de hacer un gobierno transparente Ordenado porque las cosas se han hecho diferentes En lo social también en lo educativo Lo deportivo no se queda a la orilla Porque lo hacemos contigo, tú eres nuestro motivo Mano a mano fundamos en Manerilla Un municipio alternativo Mi nombre es Gilberto Molina Ramírez Y quiero hacer público el agradecimiento Al señor presidente municipal Por el apoyo, la gestión que tuvo bien realizar Para que nuestra escuela contara con este techado Que viene a ser de gran utilidad Para la comunidad estudiantil de esta escuela A nombre de la dirección que me honra en presidir Del personal docente, de los padres de familia y de los alumnos Nuestro más profundo agradecimiento Por este apoyo y por todos los que nos ha podido brindar El señor presidente municipal Licenciado Francisco Javier Hernández Loeza Presidente municipal constitucional de Banderilla Quien, gracias a la solicitud que se le hizo entrega Y a su intervención ante la Secretaría de Educación en Veracruz Para gestionar este techado Que hoy esta escuela y los niños disfrutan De alumnos, padres de familia y población en general Lo va a reconocer porque es una persona trabajadora, incansable Un buen gestor porque así lo conocen en el medio Un buen gestor Muchas gracias por apoyarnos a todos los que laboramos en este plantel Porque somos un camino transitado por la historia Porque somos el sedeño que reclama su grandeza Porque esta región ahora debe retomar su gloria Y la Martínica es un gigante que levanta la cabeza Porque tenemos una historia que nos une mano a mano Nos atraviesa la memoria todo un tren de maravillas Porque sembramos la semilla y cosechamos el motivo Porque hemos hecho un municipio alternativo en Banderilla Y hoy está vivo el compromiso de que gane la gente El objetivo de hacer un gobierno transparente Ordenado porque las cosas se han hecho diferentes En lo social también en lo educativo Lo deportivo no se queda a la orilla Porque lo hacemos contigo, tú eres nuestro motivo Mano a mano fundamos en Banderilla Un municipio alternativo Queremos agradecerle al señor alcalde Francisco Hernández Loeza Por toda su labor y apoyo que ha tenido con nuestra escuela Esta escuela es una escuela de nueva creación Y por lo tanto estamos completamente agradecidas Tanto personal docente, directivo, padres de familia y alumnos Usted nos ha brindado así con las manos abiertas Todo el apoyo que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes han necesitado Y a nosotros nos ha facilitado el dar ese aprendizaje a ellos Sobre todo ellos se dan cuenta que hay una autoridad frente a ellos Que por ellos es capaz de dirigir y gestionar todo lo que vemos a nuestro alrededor Muchas gracias y gracias también por apostarle a la educación Gracias señor presidente Gracias señor presidente Gracias señor presidente Porque somos un camino transitado por la historia Porque somos el sedeño que reclama su grandeza Porque esta región ahora debe retomar su gloria Y la martinica es un gigante que levanta la cabeza Porque tenemos una historia que nos une mano a mano Nos atraviesa la memoria todo un tren de maravillas Porque sembramos la semilla y cosechamos el motivo Porque hemos hecho un municipio alternativo en Malmerilla Y hoy está vivo el compromiso de que gane la gente El objetivo de hacer un gobierno transparente Ordenado porque las cosas se han hecho diferentes En lo social también en lo educativo Lo deportivo no se queda a la orilla Porque lo hacemos contigo Tú eres nuestro motivo Mano a mano fundamos en Banderilla Un municipio alternativo That's it So Señor